Hay un reconocimiento para mi, gracias, gracias hoy, quien me lo regala, para Chulis y Vanidoso, gracias, grandes amigos, hoy, gracias, y ustedes que me trajeron nada, culos, dijera el payaso, gracias por venir, nada menos y nada más, a celebrar conmigo 28 hallitos de vida, vamos a continuar nomás y caballeros, hoy, este tema es como un himno para todos mis hermanos poblanos, y hoy, para Inquieto Vázquez también, de San Juan de Aquismanaco, el Inquieto Vázquez, la cámara que hoy lo graba todo, para Pedrito Luna que también vino y hoy anda en juicio, porque le dije, si vas a grabar al Magia, tienes que andar en juicio Soy un poblano más, aquí en Nueva York, como extraño a mi familia, mi pueblo, las campanas de la iglesia, la feria, y todas esas cosas bonitas, pero estoy aquí, porque quiero sacar adelante a mi familia, pero regresaré, juro que regresaré Vámonos a bailar, vamos y caballeros, uno de los signos poblanos, quien no extraña su pueblo, quien no extraña el ruido de los gallos, quien no extraña el ruido de los carros, se llama y se titula, un poblano, pero un poblano, en Nueva York Soy un poblano más, un poblano más, aquí en Nueva York, como extraño a mi familia, mi pueblo, las campanas de la iglesia, güey, gracias al chico Flo, al chico Flo, a Caricisa, gracias, uno más, ok, le digo que trajeron ustedes, nada, pero bueno, los quiero un chingo, damas y caballeros, uno más, gracias a nuestro gran amigo, el chico Flo, y a Caricisa, Muchas gracias, gracias, por ese bonito obsequio, para mis tres amores, para Rey Emanuel Yosen y la Zacateco Claxcala, la famosa, la famosa güera, le faltó una O, en esa noche Soy un poblano más, aquí en Nueva York, soy un poblano más, aquí en Nueva York, como extraño a mi familia, ahí está Arturo Ortiz, la familia Ortiz esa noche, la feria, y todas esas cosas bonitas, pero estoy aquí, porque quiero sacar adelante a mi familia Y que viva Puebla Juro que regresaré Juro que regresaré ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Todos los chavos hoy! ¡Que nos acompañan! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y no llores! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores! ¡El marciano marihuana que nos acompaña! ¡Y su esposa hoy! ¡Toda la banda de San Baltasar, Artimeyaya! ¡La ciudad de las truchas! ¡Dice como lo dijo! ¡Sopito lo confirmó! ¡La rana! ¡Pegaron niños malos! ¡Gran familia mexicana desde Guatempec, Pueblo! ¡Llegó el famoso! ¡Jotita chiquita Tosqui! ¡La sombra! ¡El caraco, el pompey, el sapito, el caro, el terro, loco! ¡Palo a piedras, teca, el smiley, porque suma! ¡Para el botas! ¡Y toda la gran familia mexicana! ¡Tema dedicado para el imparable Morales! ¡Y toda la nueva era! ¡Gracias por el tema! ¡Vamos! ¡Para toda la maldita vecindad 109! ¡Huejo 5! ¡La banda de Tlaxcala! ¡Suave! ¡Un poblano! ¡Bailando en la bus! ¡Vaya! ¡Y si ya lo dije una vez, lo vuelvo a repetir! ¡Calleneros a morir, vago de vagos! ¡Magiazo perrón! ¡Magia! ¡Y se llama un poblano en Nueva York! ¡Vamos a bailar! ¡En su nueva versión! ¡El ende más cachondo! ¡Juanito Life! ¡Hagamos historia, Juanito! ¡Pepa! ¡Y su esposa! ¡Para Emily Nascunes! ¡Hasta a Cascahuatlán, Puebla! ¡De parte de su esposo, Miguel Medina! ¡Con amor y besito! ¡Y se echemos en la cuarenta y ocho! ¡Familia Nato, niño! ¡Hasta la muerte! ¡Ya llegó el Nato! ¡Venga! ¡Oh! ¡Así la baila! ¡Maggie Sagandelco! ¡La familia Sagandelco! ¡Ese Manny Ramos! ¡Y Ani! ¡Dicen retumbes y escaletos! ¡Cuando llega ese esposo niño malo! ¡La familia mexicana! ¡Todos se quedan quietos! ¡El famoso Botitas para el Dos Kid! ¡El Sinaca! ¡Para el Sombra! ¡El Carraco! ¡Dougie Terry Loco! ¡Para el Shaggy! ¡El Pompeye! ¡El Vampiro Junior! ¡El Smiley! ¡Con que suman niños malos desde! ¡Aguatepec! ¡Pueblo! ¡Lorizón! ¡De Chitania! ¡Tlapa! ¡Guerrero! ¡Gran familia mexicana! ¡Simones! ¡Y el saludo es! ¡Para el licenciado que aprendió en Youtube! ¡El Conérico! ¡Dice durante mucho tiempo! ¡Siempre con la nueva era! ¡Hemos seguido ya nos! ¡Acatamos desconocidos! ¡Dicen hago show! ¡Scooby! ¡Balú! ¡Para Mosqui! ¡Cibo! ¡No! ¡No! ¡Para el Pelón de Charolas! ¡Animal! ¡Pura! ¡Jardín de Niños! ¡Lapa! ¡Guerrero! ¡Gran familia mexicana! ¡Y Zúcar de Manamoro! ¡Nillos malos! ¡Para el Plane! ¡Vamos! ¡Magia! 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 ¡Esa va! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegó mi chamaco! ¡El Chapulín! ¡Dice Dios! ¡Describe! ¡Mi Pluma lo dicta! ¡Es mi alma que requiere de finanzas! ¡Ya sabes cómo se llama amor! ¡Sacose de Ataco! ¡Para la Pequeña! ¡El Chico de Amarillo! ¡La Nueva Generación! ¡La Nueva Generación! ¡Y los! ¡Cuánto pagaste hijo por el saludo! ¡Soy! ¡Para Hermosa Sincladis! ¡Vamos a diger al puto de Walter Mercado! ¡Con mucho, 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 mucho amor! ¡Dice la gente de Coñula Inalcanzable Gasper! ¡La familia mexicana! ¡Coyulita la Bella! ¡Oh! ¡En Nueva York! ¡Niños Malos! ¡Aguatepec Pueblo! ¡Chinaca! ¡Chadago! ¡Terri Loco! ¡Para el Botas! ¡El Zapato! ¡El Vampiro! ¡El Guerrero! ¡El Sombra! ¡Para el Pescado! ¡El Chuspa! ¡Para Pedro! ¡Perea! ¡Mix Pedro Perea! ¡La Conga! ¡Soy! ¡La Tormenta Sonidera! ¡Ese Mago de Magos! ¡Callejeros! ¡Niños Malos! ¡Vagos! ¡Lombrís! ¡Gasper! ¡West New York! ¡Regresale sin teléfono! ¡Luego lo pierde! ¡Ok! ¡Damas y caballeros! ¡Un tema muy bonito! ¡Un tema! ¡Que hoy trajimos esencialmente! ¡Para ese! ¡Nada menos y nada más! ¡26 aniversario! ¡Corregido! ¡Y aumentado! ¡Gracias a la nueva era! ¡A esa noche! ¡Nada menos y nada más! ¡A la imporable Morales! ¡Al chico de amarillo! ¡Que también es publicista! ¡En esa noche! ¡Vamos a continuar! ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros!